Lo que más he amado en mi vida, tanto que habría dado mi vida por ti de ser necesario, hasta que descubrí la verdad. Los santos no son más que ponsoña, que envenena y mata todo lo que toca. Tendrás que aguantarte o dejar el proyecto. Si decides quedarte, vas a conocer a una santos. Permiso.